Mi suegra me enseña a preparar este delicioso y picante ceviche de corvina. Para esta receta como ingrediente principal vamos a utilizar un kilo de filete de pescado corvina. Como primeros cortes vamos a hacer cortes en tiras para después cortarlos en trozos medianos. Ya que tenemos todos nuestros pescados en trozos los vamos a reservar. También vamos a utilizar 4 agilimos. Nosotros para darle ese toquecito de color y sabor vamos a utilizar un verde, un amarillo, un blanco y un rojo. Ya que los tenemos aquí vamos a cortar finamente en rodajitas. También vamos a utilizar un tallo de apio. A esto lo que vamos a hacer es cortarlo y lo vamos a pelar. Vamos sacando poco a poquito con mucho cuidado. Ya que lo tenemos pelado y retiramos todo lo que no nos va a servir. Vamos a cortarlo en tiras para después cortarlas en dados muy pequeñitos. También vamos a utilizar 3 ramitas de culantro serrano. Y hacemos el mismo procedimiento con este culantro. Lo picamos finamente. Vamos a usar un kion o jengibre o como lo conozcan en tu país. Con la ayuda del cuchillo y con mucho cuidado vamos a retirar la cáscara. Aquí ya tenemos nuestro kion completamente pelado. Como siguiente paso vamos a pasar a rayar. Esto lo hacemos con la finalidad de obtener todo el jugo necesario del kion o jengibre. Y ahora sí, vamos a pasar a colar para obtener todo el jugo necesario. Aquí tenemos un cuarto de camarones. Como siguiente paso vamos a retirar todas las cabezas de los camarones. Miren, así, tal como lo estamos haciendo nosotros. Y ya retiramos y dividimos todas las cabezas de los camarones. Ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo. Esto que se ve aquí, el negrito, es lo que vamos a retirar. Ahora en una licuadora agregamos 60 gramos de pescado. También vamos a agregar media taza de caldo de pescado. Agregamos la mitad de una cebolla, un tallo de apio picado. Vamos a agregar una rodaja de rocoto picado. Exprimimos dos unidades de limón. Y aquí un pequeño tip, poner una coladora para que el limón no amargue el ceviche. Agregamos un poquito de pimienta al gusto. Media cucharadita de pasta de ajo. Un poquito de sal al gusto. Y vamos a agregar todo el camarón restante que anteriormente hemos dividido. Agregamos un poquito más de caldo de pescado. Y esto lo vamos a poner a licuar. Ya que tenemos todo bien licuado, vamos a pasar a colar. Colamos bien todo y el juguito nos quedó así. También vamos a utilizar un poco de yuyo. Esto será al gusto de cada cocina. Los vamos a cortar y los vamos a utilizar como acompañante o adorno de nuestro ceviche. Utilizamos dos unidades de cebolla. Ahora sí, vamos a cortar nuestra cebolla para nuestro ceviche. Retiramos las puntas, quitamos las cáscaras y vamos a hacer cortes en pluma. Ya que tenemos todos nuestros cortes de nuestras cebollas, vamos a reservar. Otro secretito de hoy. Vamos a pasar con ají limo todo el bol en donde vamos a preparar nuestro ceviche. Agregamos nuestro ají limo que anteriormente ya picamos. Agregamos también nuestro apio picado. Media cucharadita de pasta de ajo. Ahora vamos a exprimir seis unidades de limón. Agregamos un poquito más de ají. Removemos para integrar todo. Integramos un poquito de ajinomoto, sal al gusto, pimienta al gusto. Y esto lo vamos a remover hasta integrar todo. Agregamos también un poquito de jugo de jengibre o kion. Ahora sí, vamos a añadir nuestro pescado corvina. Y por supuesto, vamos a mezclar hasta integrar todo. Agregamos gulantro picado al gusto. Lo removemos muy bien y con mucho cuidado. Ahora sí, vamos a agregar unas cucharadas del pescado que anteriormente hemos licuado. Vamos a mezclar todo muy bien hasta integrar todo. Agregamos también unos chorritos de leche evaporada. Lo vamos a mezclar para integrarse con todos los ingredientes. Y este ceviche nos está quedando buenazo. Ahora sí, llegó el momento más esperado, la hora de servir. Nosotros vamos a adornar y acompañar con dos hojitas de lechuga. Agregamos nuestra cebolla picada. Añadimos nuestro ceviche. Agregamos un poquito de juguito. Agregamos y acompañamos con camote. Un poquito de canchita. Acompañamos también con un poquito de chicharrón. Un poquito de choclo. Y para darle ese toque de picorcito, agregaremos una rodaja de ajilimo. Y no podría faltar como adorno y acompañarte el delicioso yuyo. Y este delicioso y picante plato de ceviche ya está listo para ser disfrutada en familia. Yo les prometo que este plato quedó espectacular y delicioso. No se olviden que estamos subiendo recetas fáciles. Déjanos tu comentario. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!